Ok, esto es el juego otaku que conmovió internet de Shiro Bale, él fue quien nos presentó Snoot Game, mucha gente dice Leo, tú ayudaste a expandir el fandom de Snoot Game, y tú ayudaste a expandir el fandom de Fear and Hunger, y tú ayudaste a expandir el fandom de Warhammer 40.000 Veamos si podemos repetir el milagro por cuarta vez Venga Shiro, él es el, pero Shiro es el verdadero furro alfa, eh, quiero dejarlo en claro, él fue el paciente cero, él fue quien nos contagió a todos Así que va, vamos a ver si puedo volver a hacerlo una vez más Skip, skip, pero ¿cuándo es este juego muy bien? Ay Dios, no, no quería poner a Fast Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero de corazón que muy, pero que muy bien En el video de hoy vamos a ver todo sobre cómo una discusión relacionada con el material extra de nada menos que un manga independiente para adultos Terminó en el desarrollo de, no solamente un juego que unió y conmovió a toda una comunidad de internet, sino que logró convertirse en Occidente, en exponente de un... De momento, hasta donde yo llego entendiendo, las mejores Visual Novel que puedes llegar a encontrar son aquellas que nacieron con ganas de no ser una Visual Novel O sea, aquellas que nacieron porque un grupo de personas dijeron, jaja, ¿qué tal si hacemos esto de broma o mira, vamos a intentar finalizar esto por las jajas? Y pum, obra de arte magistral, fenomenal, mágico-fantástica, hiper-cuántica Un género que parece... Mientras tanto, las Visual Novel que intentan tomarse en serio, que intentan ser en plan de, ok, vamos a hacer esto bien chicos, el tema no llegamos olvidadas en el tiempo ¿Quién eres tú? Disculpa, ¿me recuerdas tu nombre? Pertenecerle solamente a Japón En un video anterior hablamos sobre un juego narrativo que aún está por salir llamado Goodbye Volcan Eh, 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 justo, justo lo que estábamos diciendo, hasta él ha notado las similitudes Que luego de haber despertado polémica por su anuncio de estiempo y el historial de la escritora del juego Fue casi que literalmente robado por nada menos que 4chan Esta es una historia que se parece un poco, ya van a ver por qué El mundo de las novelas visuales es extremadamente extenso Aunque para muchos significa única... Voy a ser completamente honesto, hay una razón por la cual la enorme mayoría de streamers se aleja de la... como la peste de los Visual Novels No son malos juegos para nada, pero suelen ser muy lentos para jugar en directo Pueden llegar a ser muy, muy, muy aburridos No importa qué tan interesante seas tú, no importa cuántas ganas le pongas, no importa lo carismático que seas Simplemente pueden ser muy pesados y terminan ahuyentando al público más de lo que cualquier otra cosa Por lo que de repente aparezca una Visual Novel que sea capaz de no solamente retener, sino aumentar tus viewers Es un éxito abrumador, es algo espectacular Pero también es la razón por la cual se suele jugar muy, muy, muy poco en directo Lo juegan o personas que son extremadamente grandes y ya tienen un público fijo Por lo que realmente no les importa que bajen unos cuantos miles O personas muy pequeñas que todavía no comprenden qué tipo de juegos pueden... son más disfrutables para el público o no Simplemente simuladores de salir comunitas chinas Y ojo, no digo que sean malos juegos, para nada, para nada, para nada Son muy buenos juegos, pero por desgracia hay juegos que son divertidos de ver y hay otros que no Los Visual Novel suelen ser más divertidos de experimentar, por ti mismo Undercraft, bienvenido Doki Doki saltó a la fama más que nada porque número uno es corto Y número dos, estaba lleno de un montón de estas cosas turbias y demás que las Visual Novel no suelen manejar Hasta que apareció Doki Doki Pero si gaste dados cap, sí, por eso Hay ejemplos como Snoop Game, que está hecho con un montón de humor de internet Que también O sea, son pequeños milagritos, son cosas que saltan por aquí y por allá Pero... eso Las Visual Novel no suelen ser normalmente algo que la gente suele decir Con esto voy a llegar a la fama en internet Y les mostró que podía ser un simulador de salir comunitas chinas pero con jumpscares Lo cierto es que las novelas visuales, desde su propia concepción como la adaptación modernizada de las aventuras Sin todas esas cosas oscuras, Doki Doki hubiera pasado de largo Nadie hubiera fijado en él Y también porque es gratis Conversacionales que gracias a Yuji Horii se masificaron al gran público gracias al revolucionario invento Que consistía en darle al jugador los comandos disponibles para avanzar en estas aventuras en forma de lista Mira, yo no he jugado la Visual Novel Yo no te estoy diciendo desde el punto... lo repito Yo no estoy diciendo que son aburridas o que son malas ni nada por el estilo Seguramente hay varias de allá afuera que son bastante buenísimas Pero no son un producto que los streamers vean con gran atención No son algo que la gente diga Coño, sí, con esto voy a traer a más personas Con esto voy a hacer que donen a lo loco No suele ser así Por eso juegos como Snoop Game y Doki Doki suelen ser la excepción Porque tienen elementos extra que los hacen un poquito más streameables Por llamarlo de alguna manera Estoy intentando ser honesto con ustedes Y porque pues, la historia está buenísima Lo vertiente lleva décadas abarcando géneros de todo tipo Que van desde el romance, el drama, el misterio, el horror Y por qué no, el porno Y esta es la parte en la que incómodamente señalo que probablemente El 80% de este género se trata de contenido para adultos O en contraste, tiene alguna medida de contenido para adultos En muchos casos, esta no es la intención primordial de quien se encarga de escribir estos juegos Una novela visual existe en un limbo extraño En el que tiene que gustarle tanto a gente que le interesa en los videojuegos Pero también tiene que interesarle a gente de ese mismo nicho que también le gusta leer Vamos entendiendo cuál es el problema Es de este modo que incluso siendo menester de su propio término Que los así llamados erogues tienen su lugarcito dentro de la industria La industria de Japón Porque allá sí que hay mucha gente sola dispuesta a pagar por porno Sé que parece que extenderme sobre el tema del contenido para adultos en la novela Jaja, tontos japoneses Mira que tenés que pagar por esas cosas Ahora si me disculpas Voy a preguntarle a Trish si tiene OnlyFans O sea, tampoco estamos tan lejos chicos, eh No se ven tantas palmaritas en la espalda Las visuales no tienen demasiado que ver con esto Pero créeme, sí lo tiene En resumen, que a los japoneses en particular les encanta leer Y les encantan las monitas chinas Y les encanta el NSFW Así que no es de extrañar que la gran mayoría de los juegos de este estilo Vengan directamente de ahí También existen juegos con elementos de visual novel Que a todos nos encantan Como Fenix Ride, Dangarompa, Hotel Dusk Pero a la final la verdadera esencia De lo que solemos llamar visual novel Es algo más o menos así Mientras que en occidente la vertiente que adoptamos para el desarrollo de los juegos basados en texto Saliéndonos del marco de los RPGs Se ha volcado más a la aventura point and click Como las de LucasArts que todos conocemos Las cuales, bueno, no es que a nivel comercial sean un movimiento infalible Podemos preguntarle a Telltale Games Entonces, ¿qué entendemos? Que el grosso... Dios, Telltale Games Es una pena cómo se fueron Gritando, llorando y maldiciendo hasta el final Fue una muerte muy indigna Para una compañía tan respetable y venerada El grosso de las novelas visuales que triunfan salen de Japón Y es así como nuestra historia comenzó ahí en el año 1984 Sí, 1984 Como oíste Este sería el año en que se estrenaría Nausicaa del Valle del Viento Película de estudio Ghibli basada en el manga creado por el mismo Hayao Miyazaki También conocí Dato curioso sobre esta película Cuando fue traída a América Decidieron cortar varias partes y cambiar el doblaje Y hicieron una película completamente diferente Que a nadie le gustó Cuando intentaron hacer lo mismo con la princesa Mononoke Hayao Miyazaki le envió al productor de la... Ah, bueno Alguien estaba doblando la película al inglés una katana Diciéndole, no hay cortes Literal Dice que le hirvió la sangre cuando vio lo que habían hecho los gringos con Nausicaa Lo despreció Lo aborreció Y la película también fue un fracaso comercial Conoció como el Miyazaki malo Nausicaa del Valle del Viento no es que sea precisamente la película más popular de este estudio Pero luego de haberla visto para este video creo que la puedo recomendar tranquilamente Es de esas películas de Ghibli que tienen un enfoque más bien en el ambientalismo Basado en un mundo post-apocalíptico en el que la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo que tiene que compartir con unos insectos gigantes Lo relevante en cuanto a la historia de esta película radica en el personaje llamado Lady Kushana Quien es antagonista y princesa de un reino llamado Tormekia Una cosa particular de este personaje además de su rol en la historia Es que durante toda la primera hora... Ah, es una mujer Maldito sea Japón Lo hiciste político de nuevo Ahora la vemos vistiendo en todo momento una armadura Hasta que se nos revela que dicha armadura está conformada por varias prótesis que ocultan el hecho de que su cuerpo se encuentra gravemente mutilado Y ahora, adelantándonos un poco en el tiempo y con un poco me refiero a 16 años Más precisamente el 30 de diciembre del año 2000 Aunque para este punto estamos a un internet en pañales Aparecen en la red las páginas escaneadas de un doujin basado en el personaje de esta película Dibujado por un artista de nombre Raita El nombre de este doujin es Schuppenharnische Que vendría significando armadura de escamas en alemán Porque es bonito, que bonito diseño, coño de la madre, está preciosa En alemán, ni idea La cabeza es extremadamente grande Tiene la cabeza de una mujer de 25 años y el cuerpo de una de 12 Es increíble Como ese cuello puede soportar una cabeza tan grande adornada con tantas cosas Me escapa de mis conocimientos, lo siento Loco, no me preguntes Un doujin vendría siendo como la versión independiente de un manga Que es publicada sin ánimos de lucro ya sea en el internet O compartidos de forma física entre entusiastas de este hobby Estos mangas pueden tratarse con Yo, eso no es anatómicamente posible Mira como le aplasta la cabeza Ustedes Leo dijo algo que no debería Chicos, ¿qué están pensando? Yo lo estaba diciendo por su cuello Chicos ¿Qué piensan? Tenido para adultos Pero también pueden ser aptos para toda la familia Bueno, en este caso estamos hablando de un manga Hachi El cual involucra a una versión más joven de Lady Kushana Y la puta madre Japón En serio hay días en los que te odio Lo que nos interesa de este trabajo No es exactamente su contenido en sí mismo Sino los extras que este traía Al final del manga Junto con algunas notas del autor Y otros miembros del grupo de Doujin Al que este pertenecía Claro, juro por el espíritu de mis gatas Que me refería a cómo estaba desproporcional Este, anatómicamente Solo me dije Coño, ¿cómo vas a tener un cuello tan pequeño Y una cabeza tan grande? Lo que han pensado ustedes Ahí va, ¿eh? Aparecen algunas páginas que contienen Lo que vendría siendo distintos conceptos Ya sea tanto de personajes Como de otras cosas inspiradas en el personaje de Lady Kushana O sea, con algún tipo de prótesis de fantasía pseudo-futurista O bien directamente con algún tipo de minusvalía No quiero malpensar de Raita, pero... Entre estas páginas Una de ellas guardaba el arte conceptual Y notas que harían alusión a un hipotético juego de citas En el que el jugador podría salir con una chica minusvalida Volvemos a hacer otro time skip El 4 de enero de 2007 Un usuario del tablón de imágenes anónimo Foró Ahí está Y entonces el profesor Utonio Echó la fórmula Por... Profesor Utonio Echó la fórmula La sustancia 4chan Y así nació Snoop Game Y ahora Un juego otaku 4chan.org Decidió compartir una de estas imágenes En el foro A De anime y manga De este sitio Aún a pesar de que este foro Por esta época Era bastante más activo que ahora La imagen y el concepto en sí mismo No tardó demasiado En llamar la atención De toda la comunidad La gente quería especular Cómo es que sería este juego Qué tono tendría Cómo serían las personalidades De las chicas Qué cochinadas podrías hacer Con la que no tiene brazos Esto sí decía en internet La discusión se profundizó Y llegó hasta un punto de no retorno En el momento en el que un usuario del foro Se tomó la molestia de traducir Y colorear la página De la que tanto habían estado hablando Fue así que varios usuarios No suficientemente entusiastas De esta idea Decidieron tomar el asunto Por sus manos Y desarrollar ellos mismos Este juego Decidieron llamarse Forleaf Studios En honor al foro Y apuntaron a que el juego Estaría listo Alrededor del año 2009 Que al fin y al cabo Estamos hablando de una novela visual Qué tan difícil puede ser No voy a entrar muchísimo en detalles Sobre el desarrollo de este juego Pero si quieren empaparse Acerca de cómo fue el día a día El desarrollo de Katawa Jojo Pueden revisar el diario de desarrollo Que sigue aún disponible En katawashoujo.blogspot Yo solo les voy a decir Un par de cosas Un problema que suelen tener Los desarrolladores A la hora de hacer su primer juego Es que son extremadamente propensos A subestimar el trabajo Creen que hacer un juego Por muy sencillo Que sea a nivel mecánico O artístico Es algo que pueden hacer En un plazo corto de tiempo Incluso con un equipo Conformado por gente Que no trabajó nunca En un juego en su vida Y a la final Se meten en desarrollos Que no involucran Un compromiso real Más allá del simple hecho De querer sacar un juego Que termina en proyectos No, 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 no Para nada Programación Es una jodida pesadilla Dios Los que siempre están Al borde de la cancelación Ya sea por el cansancio O por la falta de interés Estoy convencido De que cada año Se empiezan a desarrollar Unos 100 o 200 veces Más proyectos De los que se van a terminar Por esto Y eso es bastante de calar Shiro Y lanza unos Fags bastante Bastante jodidos Porque recuerden chicos Ahora mismo Estamos recibiendo Lo que va a ser Una sobrecarga De videojuegos Estamos recibiendo Más juegos De los que cualquiera De nosotros Podría llegar a probar En su vida Y la enorme mayoría De ellos Seguramente O sea Que debieron haber sido El doble O hasta el triple De lo que realmente son Solo que la gente Se lanzó un proyecto Que realmente no podía terminar Por eso si Es un videojuego Compañero o compañera Inicia con algo pequeño Sé que todo el mundo Tenemos el proyecto De nuestros sueños Y todo lo demás Pero ve agarrando Experiencia de a pocos Supongo que es una Visual Novel Es un lugar ideal Donde iniciar Porque es jodido Pero pues No es God of War Ragnarok Lo mismo Lo sé porque Yo soy uno de esos Que nunca Quizás no deberías Intentar hacer el universo En tu cuarto juego ¿Sabes? Puede que Puede que tú Y tus cuatro amigos Por muy bien que se lleven Cuando están en el bar A las 3 de la mañana No sean el mejor equipo Para desarrollar Yo que sé Hollow Knight Como lo hizo Toby Fox Toby Fox ya tenía experiencia Ya pudo terminar un juego Por mucho que haya querido El caso es que parece Toby Fox tenía experiencia Trabajando con mods Hasta ese momento Que puedes decir Pero son mods Pero tenía experiencia Programando Él alteraba lo que iba haciendo Versiones de Earthbound Las cambiaba De hecho llegó a ser Un fan game De Earthbound Bastante popular En su momento Aparte que era Un compositor renombrado Este proyecto en particular Decidieron usar El motor enfocado En novelas visuales Disponible gratis Para su descarga Llamado Rempy Uf Esta es como La segunda vez Que menciona Rempy Che me está dando Gana de usarlo El tema con Rempy Es que es un motor ¿Chiro Bale es chileno? Wow Extremadamente amigable Si lo que querés hacer Es una novela visual Las mecánicas más complicadas De programar en principio Las cuales serían Todo aquello de mostrar Texto en pantalla Y la toma de decisiones Te las da prácticamente Masticaditas y listas para usar Te lo digo en serio ¿Alguna vez intentaste Programar una cajita de texto Como la de Undertale Desde cero? Es una puta pesadilla Lo que tiene este motor Es que si bien te ofrece Un juego totalmente funcional Con poco esfuerzo Si querés conseguir un producto Que a la final sea Un poco más que PNG Sobre JPGs con texto Que aparece en pantalla Y querés conseguir Algo un poco más interesante Toca meterle código Y cuando querés Meterle código a algo Tenés que saber Lo que estás haciendo Y para no entrar En demasiados detalles Esta gente en realidad No sabía exactamente Lo que estaba haciendo Un poco dando tumbos Este noble grupo de chaneros Logró sacar una demo funcional Para el 19 de abril de 2009 De la cual realmente No les puedo hablar demasiado Porque apenas vengo Encontrando algunas imágenes Por internet Y ya finalmente Para el 4 de enero de 2012 Sería lanzado para su descarga De manera oficial Y completamente gratuita Katawa Shoujo De forma no exactamente Eso también El hecho de que Mucha de la gente Que trabaja en este tipo De proyectos Es gratis viejo Por cierto Gracias chicos Por todo el esfuerzo Tomen Gratis Para la comunidad Juegazos que revolucionan La vida de personas Me quiere por X50 Katawa Shoujo Hola Leo Se lo vi Porque al atrás Cuando tenía como 12 Y es mucho texto El protoblacada Detalla del lugar Cosa y personas Porque este título Venía ya cosechando Ciertas expectativas Alrededor de internet Sobre decir que internet Lo amó Pero a tal punto Que desde el minuto uno Ya se apreciaba Una motivación Por derribar barreras Y ser más que solo Un proyecto para unos pocos Ya incluso Antes de lanzar el juego Estaban haciendo traducciones Para varios idiomas Y hasta llegaron A pisar terreno nipón En algunos Bueno es lo bueno De 4chan Llegas a todo tipo De personas Y cuando alguien Se apasiona por un proyecto Claro que va a dar la mano Es super cool Eso es muy cool De 4chan Eventos De forma bastante humilde Pero hey Bien ahí crack Y el juego ¿Qué tal está? Katawa Shoujo Es un juego bastante particular Teniendo en cuenta El género al que pertenece Más allá del apartado visual Y artístico en general Es de apreciar Que este título Cuenta con varias secuencias Animadas De nada menos Que el talentoso Mike Ginnel Y aun tratándose De una novela visual Que tira por lo tradicional Lo cierto Es que no se conforma Con poco Katawa Shoujo No es que solamente No se limita a la configuración Por default que ofrece Rempy Sino que hace también Bastante amena la lectura Con dos tipos de efectos Como ligeros movimientos En los personajes En los fondos Que muestran cierta dedicación Al detalle Que hasta se agradece Son apenas detalles No llevan al motor A cruzar ningún tipo de límite Pero siempre es bueno verlos De resto Más allá de la premisa Tan particular que tiene Ofrece lo que podrías esperar De un producto De estas características Una lectura acompañada De varias imágenes y música Decisiones de diálogo Cada tanto Que a su vez Te permiten seguir Diferentes rutas En la historia Según que personaje Te interese más No te voy a mentir Este juego también Tiene algo de contenido Para adultos Porque ajá Pero si a vos Lo único que te interesa Es conocer la historia Y no sos un cochinote O incluso si quieres Streamearlo Desde la propia Me lo imagino Son gente de 4chan Así que me los imagino allí Con sus cervezas Escuchando música de fondo Shitposteando Cada cierto tiempo Y ahora La escena De hacer el amor Y de repente Todos paran Y yo que sé Este Se dejan llevar ¿Sabes? Entremos en contacto Con nuestro lado sensible En la pantalla de inicio Se puede desactivar El contenido Para adultos O sea que si bien Efectivamente ese contenido Está ahí Esto no es para nada Un erogue Ni un juego Donde estas cosas Sean la parte más importante Esto va de lo siguiente En esta historia Vos vendrías siendo Hizao Nakai Un chico de secundaria Que durante una típica Confesión romántica Debajo de un árbol Como las que ves En cualquier anime Sufre un ataque cardíaco Por el cual termina En un hospital internado Y con el diagnóstico Una enfermedad cardíaca crónica Por la que se ve incapacitado Para terminar sus estudios En una secundaria normal Es por eso que termina Asistiendo a una secundaria Para chicos con necesidades especiales Ya una vez que Todos sus amigos E incluso la chica Que gustaba de él Los mandaron silenciosamente Al carajo Evidentemente para este momento Quizá no es la persona Más agradable del mundo La realidad que se encuentra En esta secundaria Es una en la que Todos sus compañeros Tienen toda la energía Y la buena voluntad De salir adelante Y demostrar lo mucho Que valen por sí mismos A pesar de cualquier dificultad Que tengan que enfrentar En su día a día En un entorno ¿Cuál es la dificultad de la niña? Tener lentes? Ah, venga, Harry Potter Obvio Las referencias Otra cosa que Forcha No tiene miedo de hacer Es una nomenclatura Que te va a recordar A cualquier anime juvenil Que hayas visto Ambientado en una secundaria El protagonista Siendo el chico nuevo Que es inexplicablemente popular Con las chicas Quienes desde el minuto uno Andarán detrás de él Para integrarlo a la realidad De la escuela Básicamente Todo lo contrario A la secundaria En el mundo real Pero bueno Aquí no disfrutan Una buena fantasía De vez en cuando Entre las chicas Que puedes conocer En este juego Estarían Shisune Una chica sordomuda Que es presidente de la clase Y una líder innata En todo sentido Gracias a su carácter Miya Intérprete de Shisune Por lo que se encuentra Siempre cerca de ella Es el arquetipo De chica risueña Lo interesante con Miya Es que no parece tener Ninguna minusvalía evidente Por lo que muchos fans Han llegado a teorizar Que podría tener Alguna enfermedad De carácter terminal Aunque por el contrario También se deja claro Que en esta secundaria Pueden asistir perfectamente Alumnos que no tengan Ninguna necesidad especial Rin La favorita de muchos Esta chica taciturna Y de pensamientos profundos Y abstractos Nació con un defecto De nacimiento Por el cual sus brazos Son apenas muñones Pero eso no le impide Realizar toda clase De labores cotidianas Entre ellas La pasión de su vida Que es la pintura La cual realiza Utilizando sus pies Hanako Una chica introvertida Que a muy temprana edad Sufrió la pérdida De sus padres Quienes fallecieron Víctimas de un incendio En su propia casa Que la dejó Con cicatrices emocionales E irremediablemente desfigurada Lily Completamente ciega de nacimiento Lily Es la mejor amiga de Hanako Es una persona muy social Educada y reservada Que hace sentir a todos Muy cómodos en su presencia Suele ser una persona Independiente Salvo cuando no puede evitar Necesitar la ayuda De otra persona Para poder hacer cosas Para las que la vista Es un elemento crucial Como ir de un sitio a otro Emmy es una chica Que por culpa de un accidente De tránsito Se le tuvieron que amputar Ambas piernas Aun con la adversidad Que supone Le haber perdido sus piernas Ella decide ver esto Como una bendición Pudiendo desarrollarse En el equipo de atletismo Gracias a sus prótesis Es una capa Esa serían todas las chicas Es increíble Cómo avanzar la tecnología Hasta el punto De que varias de estas personas Pueden llegar a tener Una vida moderadamente Normal Y decente Antes estaban jodidos Ya No había que hacer con ellos Pero Como van las cosas Chicas principales De este juego Fuera de todos Los personajes secundarios Y sus historias Me parece que es un repertorio Bastante variado Y bastante completo Y por si te interesa saber Cuál es mi waifu Favorita de este juego Ni modo que fuera otaku Shiro por favor Literalmente Llamas Shiro Maldita sea Es bastante loco Pensar que algo Que nació Como una simple curiosidad En un foro Por una página Escaneada De un manga Porro independiente Basada en una Película De los años 80 Haya llegado tantísimo Lejos Que unió a toda una comunidad En 5 largos años De desarrollo Que por el simple gusto De crear Desde occidente No solo le dieron Al mundo Una de las novelas Visuales más apreciadas De todo un género Que parece pertenecerle Solamente a Oriente Sino que crearon Una historia Con el mensaje De que sin importar Cómo seas O qué problemas Puedas enfrentar En tu vida Eso no significa Que no puedas ser hermoso E incluso El interés romántico De alguien Y que cualquier dificultad Que te pueda dar tu cuerpo No tiene por qué Condenarte a ser menos De lo que sos capaz de ser Esa sí es inclusión Y no mamadas Como dirían los pibes Sí, 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 sí No, mentira Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Y eso que la palabra Katawa en Japón Es considerada peyorativa Para la gente minusválida En todos esos 5 Largos años de desarrollo Lo sabían perfectamente Pero como que a nadie De acá se le ocurrió Cambiarlo en ningún momento Katawa Shouho Es una de esas cosas Que solo son posibles Gracias al poder del internet Bueno gente Espero de corazón Que este video Les haya gustado El poder del amor Pero podrías haber hablado Un poco Sobre cómo van las cosas Y demás Bueno Dejo encarecidamente Suscribirse Si es que no Lo jugarás Leo No me llama del todo la atención No lo sé No creo hacerlo Pero Ahí va Se escucha muy bonito Y el hecho de que Ya Forcham Tenga bajo su cinturón Dos Visual Novel Súper reconocidas Y queridas A nivel A nivel mundial Ya casi Pues Dice algo Sobre la gente De ese lugar En plan de Si se dan shitposteros A lo loco Pero tienen el corazón De un poeta No lo están Si quieren ver más videos De este estilo Y un pulgar arriba También estaría recontracopado Nos vemos muy pronto En otro video Hagan bien y no miren a quien Y no olviden recordar Que mañana será Otro video Yes Gracias Pero ahí va Pero ahí va Pero ahí va Es 3X No lo vamos a probar No lo vamos a probar